El diablo vino por ella. Historia basada en la experiencia de María Sierra. La siguiente historia la escuché de boca de mi abuela. Fue hace varios años que ella tenía una cuñada a la cual le decía Luche. Era una mujer muy posesiva que se la pasaba celando a su marido. Un día mi abuela y ella se pelearon por los celos de Luche. Llegó la suegra de mi abuela para preguntar qué estaba pasando. Mi abuelita le contó el motivo de la disputa y Luche muy molesta se levantó. Incluso quería pegarle con una botella. La suegra se interpuso entre las dos así que le tocó el golpe en el estómago. Ahí decidió que era suficiente y la corrió de su casa. La mujer no tomó para nada bien que la corrieran e intentó venenarse a los tres meses. Lo hizo tomándose unas pastillas con cerveza. Cabe mencionar que las dos estaban embarazadas. O sea, tanto mi abuela y Luche. La señora decía que el hijo que estaba esperando a mi abuela era de su marido. Un hombre humilde que sí estaba enamorado de Luche, pero que lo tenía fastidiado con sus celos. Regresando a la historia, la señora Luche se puso muy mal con las pastillas. El marido fue el que se dio cuenta del estado y sin perder tiempo la llevó a una clínica. Cuando la dejó ahí en manos de sus médicos fue con su suegra para decirle lo que había pasado. La suegra estaba tan enojada que solamente le contestó. Está bien que le pase eso. Ojalá se la lleve el diablo. Por desgracia el bebé que estaba esperando falleció. Esto en lugar de afectarle la ayudó porque ella no quería tener hijos. De hecho ya tenía dos pequeñas pero cuando empezó con sus celos enfermizos, simplemente ya no quiso tener más. Aunque por no querer cuidarse salió embarazada. Al final como era de esperarse el marido la abandonó por la pérdida de su hijo. Ella lo seguía buscando porque estaba muy aferrada y luego de estar rogándole mucho volvió con ella. Le pidió que se fuera a vivir aparte porque ya no quería vivir con su mamá. El señor le hizo caso y se mudaron a otra casa pero esto despertó a los celos por la vecina. El señor ya estaba desesperado y fue a contarle a la suegra. Pero ella simplemente no le interesó. Una tarde encontró que había repetido su mismo intento de irse con las pastillas. Solamente que esta vez había duplicado la dosis. El señor trabajaba vendiendo boletos en una central de autobuses y por eso llegaba tarde a su casa. Una vecina se dio cuenta y fue a buscar a la suegra de mi abuelita pero no la encontró porque estaba pepenando. Cuando llegó mi abuela le dijo lo que la vecina le había contado. La suegra se fue a la central de autobuses para buscar al señor y entre los dos la llevaron al hospital. Estuvo internada por largas horas. Luego la sacaron del hospital asegurando que ya estaba bien pero que si volvía a sentirse mal que volviera. Ya pasaban de las doce de la noche cuando el señor fue a tocar de nuevo la puerta donde vivía mi abuela. Les contó que Luche se había volteado y cuando se fue a acomodarla notó que le salía sangre y espuma de la boca. Al moverla se dio cuenta de que había fallecido. Había ido a la casa para pedirles que le ayudaran a cambiarla porque iba a buscar al forense. Entonces el marido se fue con mi abuelo y la suegra le pidió a mi abuelita que la acompañara. Llegaron a la casa del señor y entró primero para ver cómo había quedado Luche. Aquí me gustaría recordarles que en ese tiempo no había luz eléctrica así que muchos pueblos se alombraba con velas y quinqués de petróleo. De un momento a otro el señor salió con el rostro desencajado diciendo que Luche había quedado muy mal. Luego se metió mi abuela y confirmó lo mismo. La quería cambiar pero el cuerpo de Luche quedó muy duro y con un dedo puntándose a la puerta. Mi abuela dice que tal vez quedó con la mano así porque quería pedirle perdón. Sus ojos estaban muy abiertos y tenía además la lengua de fuera. Cuenta mi abuelita que lo horrorizó ver que su lengua la tenía muy larga y las manos tiesas. Luego de intentarlo pudo cambiarla mientras le iba diciendo que la perdonaba por todo el mal que había hecho. Después la metieron al cajón y la llevaron a velarla a la casa de la mamá de Luche. A las pocas horas comenzó a oler muy mal y la fueron a llevar al templo para celebrar la misa pero el padre no quería recibirla ya que el olor que sacaba el cuerpo era insoportable. Solo le dio la bendición afuera y sin perder más el tiempo la llevaron al panteón para enterrarla. Una semana después el velador fue a buscar a la suegra de mi abuela pidiéndole que fuera a ver la toma de su hija ya que durante la noche se escuchaba muchos ruidos que provenían de esta. También había como ladridos de perros o como si una jauría de animales estuviera peleando bajo la tierra. Ella fue a revisar al otro día por la mañana y se sorprendió mucho de ver la tierra sumida más de un metro. Se asustó tanto que lo único que pudo pensar fue en aquella frase que le dijo cuando estaba en el hospital por las pastillas. Ojalá se la lleve el diablo. Todo parece indicar que en efecto el mismo demonio en persona fue a recoger su alma. Aparición de cara Historia basada en la experiencia de Francisco Sánchez Mi nombre es Francisco y voy a contar la siguiente historia corta. Como de costumbre había llegado del trabajo y me fui a bañar para posteriormente hacerme de comer. Algo que me ha estado pasando seguidos que escucho pasos o a veces se mueven algunas cosas. Como si las moviera el viento pero nunca le había dado importancia. Sin embargo hoy me percaté de algo muy importante. Mientras estaba cocinando una amiga me mandó un mensaje preguntando qué estaba haciendo. Yo le mandé un video en la cocina y al mismo tiempo le contaba lo que estaba preparando. Unos minutos después ella me escribió diciéndome. Oye ya miraste lo que está junto a tu pierna. Yo le respondí que no sabía de lo que estaba hablando y entonces me mandó una captura en la que se veía una especie de rostro unos cuantos centímetros de mi pierna. Cuando lo vi sentí un fuerte escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Para comprobar lo de que era verdad decidí revisar el video y en efecto aparecía un rostro por una milésima de segundo. Luego de ver eso ni siquiera quise comer y decidí salir a la calle para distraerme un poco. Realmente quería olvidarme del tema por completo. Puede que mi experiencia sea corta y tal vez no tan aterradora. Pero cuando vives este tipo de cosas vaya que te dejan un escalofrío en todo el cuerpo. El caballo de Zapopan. Historia basada en una experiencia anónima. Me gustaría contarles algo que me pasó en Santa Margarita en Zapopan, Jalisco. Una noche iba en una moto platicando con una amiga. Poco antes de llegar al periférico, como a una distancia de 10 metros, se me cruzó un caballo corriendo como si pasara por la calle en perpendicular con la calle en la que íbamos transitando. Me pareció muy extraño porque iba corriendo sin silla o sin freno. Yo bajé la velocidad y le dije a mi acompañante que lo bueno fue que pude frenar a tiempo, de lo contrario hubiéramos terminado chocando contra el caballo. Entonces mi amiga me contestó que ella también tenía la vista hacia el frente, pero que nunca había visto ningún caballo. Que no era posible que uno lo viera y otro no, porque las cuadras son muy largas y la siguiente estaba a varios metros de distancia. Era imposible que un caballo saliera corriendo de la casa para entrar a otra o que simplemente se perdiera entre las cuadras. Otra cosa que mencionó mi amiga es que iban pasando coches y ninguno se frenó por la presencia de este supuesto caballo desbocado. Además volvió a asegurarme de que iba con la vista al frente y nunca vio al caballo. Preocupada me dijo que pensó que había frenado por algún tope o bache. Yo no sabía y hasta la fecha no sé qué pensar, porque estoy totalmente seguro de que había un caballo corriendo. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando todo esto pasó, ya que ninguna otra persona pudo percatarse del techo. Ritual de monte. Historia basada en la experiencia de FAU. Me gustaría contar mi historia que ocurrió en la misma zona en la cual estuve y resido actualmente. Soy de Argentina, específicamente de la provincia de Misiones. Es un lugar lleno de belleza natural. Pero viajo seguido a la provincia vecina de Corrientes. En esta provincia se sabe que hay varias costumbres que se podrían considerar antiguas y oscuras. Lo que acá se conoce como palle. En otros países se le dice brujería. Yo tendría como unos 21 años y fue justamente antes de la pandemia del año 2020. Solía caminar todos los días y en mis caminatas me gustaba ir a la costa del río Uruguay que limita con el país con Brasil. Ir al río era algo que disfrutaba mucho porque estando ahí dedicaba un poco del tiempo a pescar. Pero un día en estas caminatas vi algo que me llamó mucho la atención cerca de uno de los matorrales. Ahí se apreciaba una entrada, como si alguien hubiera fabricado un camino para poder adentrarse en el monte. La curiosidad me llevó a seguir este camino para ver qué había al final. Cuando llegué vi una especie de centro ritual. Habían restos de velas de color rojo manchadas de sangre. También encontré un bulto envuelto en una tela amarilla y atada con un hilo restos de plumas que asocié con las del gallo. Es porque es bien sabido que son muy utilizadas en este tipo de cosas. Por mi parte no creí que todo esto existiera, pero tampoco decidí involucrarme. Solo salí del lugar para continuar con mi caminata. Más adelante me crucé con una anciana a la cual saludé por respeto y continué con mi ruta. La mujer me saludó y me dijo algo en un idioma que identifiqué como guaraní, ya que mi abuela suele enseñarme este idioma nativo de Paraguay. Después de recorrer la costa volví por donde había llegado. Cuando pasé por la entrada de nuevo vi a la anciana saliendo de donde había encontrado ritual. La mujer solo me miró fijamente mientras cruzaba. Esa noche me sentí inquieto, algo que no me pareció tan raro porque iba a presentar un examen muy importante. Para calmarme ansiedad decidí salir a fumar afuera un cigarrillo. Eran altas horas de la noche, la tranquilidad y frescura de este lugar era agradable. Mientras estaba fumando mi cigarrillo y miraba para la calle vi a una sombra en una esquina. Al fijarme bien me di cuenta que era una anciana con ropa completamente negra. Me llamó la atención porque ya era muy tarde, pero este pueblo es muy seguro por la alta presencia de policías rondando para vigilar a los alumnos. El caso es que no le presté demasiada atención. Me giré solamente un momento y al voltear para mirar ya no había rastro de esta anciana. Lo que sí había era un perro enorme que salió de la esquina donde había visto la sombra. El perro era normalmente grande. Intenté pensar que solamente era un perro callejero, pero sus ojos eran enormes y amarillos. Cruzó la calle, me dio una mirada y se marchó. Apagué mi cigarrillo, volví a entrar a mi departamento para seguir estudiando. Lo raro es que al cerrar la puerta escuché unos pasos afuera. Supuse que podría ser un vecino, pero para asegurarme me asomé por la ventana y no había nadie. Luego de esto empecé a escuchar un sonido de agua como si estuviera lloviendo. Me pareció extraño porque el clima no anunciaba esto. Al volverme a asomar de igual manera no había nada de lluvia, pero sí estaba el perro negro con ojos amarillos. Simplemente cerré la cortina y me metí a mi cuarto para seguir estudiando. Así pasé un rato hasta que de nuevo el sonido de la lluvia llamó mi atención. Al acercarme a la ventana escuché una respiración pesada que me lo la sangre. Créame que no quise asomarme porque no quería que esa cosa fuera lo que fuera se diera cuenta de que estaba ahí. Pensaba irme cuando escuché una voz femenina que me dijo, no deberías curiosear por lugares donde no eres bienvenido. Después escuché unos pasos que se iban alejando. Como yo seguía parado en el mismo lugar ahora se me asomé y vi a la misma anciana que encontré en el camino. Iba saliendo del garage y cruzó la calle, seguida de ese enorme perro de color negro. Me costó un poco de trabajo a atar los cabos, pero me di cuenta que esa señora era una especie de bruja y el ritual que había visto había sido hecho por ella. Imagino que no le gustó que me aventurara a ver la obra oscura y decidió visitarme con su mascota para darme una advertencia. Sigo yendo al río pero desde entonces paso por un camino diferente para alejarme lo más posible del monte. Lo que sí es que de vez en cuando veo ese perro rondando por la costa del río en dirección al monte ritual. Por eso es que no me acerco. La mirada de ese animal me sigue dando escalofríos. Espero que con mi historia no llegue a ofender a ninguna de las señoras que se dedican a hacer este tipo de rituales. Aunque no lo crean, a partir de entonces les guardo mucho respeto. El niño que se aparece en el panteón. Basado en la experiencia de Junen García. Tengo 16 años. Siempre me he considerado una chica que no se asusta con facilidad. Sin embargo, hace poco tuve una experiencia muy aterradora. Hace no más de tres meses iba saliendo de la escuela junto con una prima. Yo vivo tres comunidades después de la suya, pero viajamos en un mismo transporte para ir a la escuela. En esa ocasión eran las seis de la tarde y a mi prima se le ocurrió dar un paseo por su comunidad. Todo iba bien hasta que llegamos a una calle antes del panteón y vimos a un pequeño que iba corriendo para el interior. Tanto a mi amiga como a mí nos ganó la curiosidad y lo seguimos. Al entrar al panteón no encontramos al pequeño hasta que en un momento lo vimos correr hacia una pequeña capilla. Mi prima y yo también nos metimos y dejamos la puerta abierta. Pero esta de pronto se cerró. También cabe resaltar que no había aires ni nada por el estilo. La puerta no estaba cerrada con llave pero por alguna razón no se podía abrir. Estaba muy asustada pero para calmarme intenté buscarle una razón lógica. Mi prima por otro lado estaba tan aterrorizada que perdió la conciencia. Yo la abrazé y lo único que se me vino a la mente fue ponerme a rezar. Pero las palabras no me salían. Era como si algo en mi garganta no la dejara salir. Cuando me traté de asomar por una de las ventanas para ver si había alguien que nos pudiera ayudar. Alcancé ver a una mujer que estaba cargando en brazos al mismo pequeño que estábamos persiguiendo. Cerré los ojos para no seguir viendo aquello. Pero en su lugar escuché un canto como de cuna. No podía creer que había visto el espíritu de un niño. No pudo ser de otra manera porque no había forma de que el niño saliera de la capilla. Al menos no sin que nos hubiéramos dado cuenta. Luego de un rato escuché unos gritos que me resultaron familiares. Se trataban de mis tíos que fueron a buscarnos. Entre las dos tocamos la puerta hasta que finalmente nos encontraron. Cuando por fin nos sacaron de ahí nos dijeron que ya eran las doce de la noche. Que pudieron ir a buscarnos porque unos vecinos nos vieron entrar corriendo al panteón. De otra manera quien sabe que hubiera sucedido. Nunca voy a olvidar esta experiencia porque me dejó claro que las almas de los muertos siguen estando entre nosotros. Santita, historia basada en una experiencia anónima. Hace casi dos años nos mudamos con mi familia a la ciudad de Uruapan en Michoacán. Llegamos a un pueblo que colinda con esta ciudad para buscar trabajo. Rentamos una casa entre mis papás, mis hermanas y yo. Todo marchaba muy bien hasta que una noche mi madre nos dijo que había visto la figura de la Santa Muerte. Nosotros no le creímos. Pensamos que se pudo haber confundido o simplemente estaba jugando una broma. Con el pasar de los días comenzamos a percibir el ambiente frío y algo incómodo. Para ese entonces invité a una amiga a que durmiera mi casa. Durante la madrugada le dio parálisis del sueño. Sintió una pesadez sobre su cuerpo y después de unos segundos miró a una mujer de negro. Aunque no pudo distinguirla ninguna característica en específico. Ella sabía con seguridad que se trataba de la Santa Muerte. La tercera vez que se manifestó me tocó a mí. Igual que mi amiga, tuve una parálisis del sueño. Por más esfuerzos que hice por gritar y pedir ayuda, esto fue imposible. Según las creencias de mi abuela, decir maldiciones era lo único que puede sacarte de ese estado. Pero no podía pensar y mucho menos pronunciar alguna palabra. La segunda noche fue peor. Volví a sentir que mi cuerpo se estaba paralizando. La diferencia fue que esta noche pude ver como algo se me subía encima de mí. Con todo el valor y las fuerzas que pude le dije maldiciones pero no funcionó. Entre más groserías pronunciaba más se subía encima de mí aquella entidad. Intenté rezar pero no podía recordar ninguna oración. Entonces pude ver su cara. Era como un muerto en putrefacción. No sé en qué momento perdí el conocimiento pero cuando abrí los ojos ya había amanecido. Le conté a mi mamá todo lo que me había pasado. Ella me dijo que me persignara antes de acostarme y que eso iba a ahuyentar a los malos espíritus. Esa misma noche apliqué el consejo de mi madre y me fui a acostar. Al contrario de lo que esperaba, esa fue la peor noche que he tenido en toda mi vida. Eran alrededor de las once cuando me quedé dormida. Para no sentirme tan temerosa volví a invitar a una amiga que descansara a mi lado. Igual que las dos noches anteriores tuve parálisis del sueño. Abrí los ojos pero en esta ocasión no había un muerto sino la mismísima santa muerte. Estaba de pie frente a mí y aunque tenía las cuencas vacías podía sentir que me estaba observando. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas y en ese momento iba a dejar de respirar porque ella venía para llevarme al otro mundo. La santa se iba acercando cada vez más hacia donde estaba mi amiga y aunque yo hacía todos los intentos posibles por gritar y despertarla, mi cuerpo simplemente no respondía. Era como si mi mente y mi cuerpo estuvieran separados. Luego la aparición fue moviéndose hacia donde yo estaba. Tuve tanto miedo que creí que me iba a desmayar pero en ese mismo instante la santa muerte se desvaneció. Solamente de esta manera pude despertar entre gritos y lloriqueos. Toda mi familia fue a mi cuarto para ver qué estaba pasando. El susto fue tan grande que no podía hilar las palabras para explicar lo que había visto. Una vez que me tranquilicé le pedí que me dejaran dormir en otro cuarto con mi hermana y ella aceptó. Dejamos las luces encendidas y nos fuimos a dormir. Mientras me estaba acomodando su cuarto mi hermana me contó que ella también le había sucedido algo en la noche. Que eso le impide gritar y moverse pero que nunca dijo nada por temor de que no le creyeran. El día siguiente le conté todo a mis padres. Decidimos ir a la misa para escuchar la palabra y para pedir agua bendita. La rociamos por toda la casa y rezamos el rosario antes de ir a dormirnos. Esta misma dinámica la aplicamos todas las noches y gracias a Dios no volví a ver o sentir algo parecido. Semanas después me encontré con una vecina a la cual le conté lo que había pasado por esas noches. Ella me contestó que en una de las casas que estaba junto a la de nosotros. Vivía un muchacho que era muy devoto a la santa muerte. De hecho tenía varios altares para ella. Se sabe que con la santita no se juega y que si le pedes un favor le tienes que pagar por eso. El muchacho pedía muchas cosas pero no le daba nada de retribución. Por esa razón es que lo atormentaba de día y de noche. Lo que hizo el muchacho para resolverlo fue enterrar sus imágenes en el jardín y se cambió de casa. Por eso es que la santa muerte se pasó a la de nosotros. No duramos mucho tiempo ahí y nos fuimos para encontrar un lugar más tranquilo. Aunque actualmente vivo bastante bien, lo que pasé esas noches es algo que nunca voy a poder olvidar. OVNI en Baja California Basado en la experiencia de César Sandoval Actualmente radico en Tijuana, Baja California, en una colonia cercana a Tecate, el mismo pueblo mágico del cual proviene la famosa cerveza. Aquella ocasión era una calurosa noche del año 2019. Encontraba con mis entonces amigos de la cuadra. Todos éramos un montón de ilusos contando historias de terror mientras pasábamos el tiempo. Yo conté una que le pasó a mi mamá exagerando varias cosas para impresionarlos. Tras terminar de relatarles la historia fantástica nos acostamos para apreciar las estrellas. Pero nos llamó tanto la atención una grande que hervillaba estática en el cielo. Entonces de la nada la estrella comenzó a hacerse más y más grande, dándonos la sensación de que se estaba acercando a nosotros. Nosotros asumimos que se trataba posiblemente de un helicóptero por la luz que proyectaba en el suelo. No nos movimos porque pudo más nuestra curiosidad de saber qué iba a ocurrir. Sin embargo jamás imaginamos lo que veríamos esa noche. Algo que nos cambiaría por completo la manera de entender cómo funcionaba la vida y el universo. Tan pronto como dejamos de hablar del helicóptero se quedó quieto. Esto me llevó a suponer que lo que veíamos no era un helicóptero como lo habíamos supuesto, ya que estos artefactos no pueden permanecer estables. En ese momento este objeto comenzó a perderse en una resplandeciente luz blanca. La luz brillaba de una manera incandescente. Una que sorprendió que la gente no saliera de sus casas para averiguar qué era lo que estaba pasando. Y luego así como se había encendido simplemente se apagó. Lo que hizo fue que nos pusiéramos en alerta y expectantes. Fue de esta manera que ante nuestra vista el objeto se movió más rápido que un parpadeo. Voló sobre nuestras cabezas dejando una estela de luz que casi nos deja ciegos. Nunca podré olvidar lo que vi porque me marcó mucho mi vida. Y vaya que me brilló a interesarme por el fenómeno ovni. Hasta el día de hoy investigo estos hechos tan particulares. Y no dudo que la vida en otros planetas es algo real que terminará por aceptarse en algún punto de la historia humana. La estatua del diablo. Historia basada en la experiencia de Magdalena Rosales. Mi abuela me contaba una historia que al principio creía que era para asustarme. Pero luego me di cuenta de que fue un hecho real. Soy Magdalena y no me gustaría revelar el nombre del pueblo del cual vivo porque prefiero reservarme detalles. Muchas de las historias que he escuchado suceden en pueblos poco urbanizados. Pero el mío no el de esos. Tenemos a la ciudad capital muy cerca y por eso viajamos para allá muy seguido. De cualquier manera a la gente del hogar le gusta mantener vivas sus creencias y costumbres. Mi abuela tiene 87 años y ya se le olvidan mucho las cosas. A veces ni se acuerdan de mi propio nombre. Esto me dio mucha tristeza porque ella me contaba muchas historias interesantes sobre mi familia. Y sobre todo de cómo era el pueblo antes. Entre las historias había una que me daba mucho miedo. Dice mi abuela que en el pueblo se aparecía el diablo. Tenía la forma de una enorme serpiente negra con picos en el lomo. Yo llegué a preguntarle si era como un dragón y le enseñó una imagen. Pero ella me contestó que no. El reptil se arrastraba por el suelo y no tenía patas. Solamente ese color negro y penetrante y unos picos sobre el lomo. La gente le tenía mucho miedo al animal y cuando caían las nueve de la noche todos se metían a sus casas. Porque sabían que a partir de ahí lo que restaba de la madrugada era la hora del diablo. La gente le tenía tanto temor que no se atrevían a asomarse para ver que quería a dónde iba. Mi abuela dice que ella no tenía miedo a la serpiente. Así que una noche decidió quedarse despierta asomada por la ventana que había en la sala. Quería ver si aparecía el dichoso animal. Como era una niña el sueño no tardó en vencerla y se quedó dormida en el sillón. Descansaba plácidamente cuando escuchó un ruido que la despertó de golpe. Abrió la cortina y se asomó. Ella cuenta que el animal pasaba por la calle y que le pareció que su cuerpo escamoso no tenía fin. Le dio tanto miedo que por un instante dejó de respirar. Sus ojos estaban atraídos hacia el cuerpo de la criatura. Así que pudo darse cuenta que entraba a la casa del dueño de la botica del pueblo. Al día siguiente les contó a sus papás pero en lugar de poner atención a lo que le faltaba diciendo. La terminaron regañando por quedarse a mirar el diablo. La estuvieron barriendo con huevos para quitarle el susto y le advirtieron de que no volviera a asomarse porque se la podía llevar. Con el paso de los años las cosas fueron cambiando. Pusieron póster de luz en la calle y el rumor del paso de la serpiente fue quedándose en el olvido. La gente también fue cambiando menos el dueño de la botica. Una tarde mientras la abuela fue a comprar pan para la merienda y regresaba a su casa. Vio que el señor metía en su carro una estatua. Mi abuela se llenó de terror al reconocer a la serpiente que vio varios años antes. Solamente que esta estaba esculpida en cantera. El señor la subió al carro y se fueron. Mi abuela fue la única que puso atención a lo que estaba pasando. Todas las noches los viaba por la misma ventana de la sala y podía ver que subía la estatua al coche y daba una vuelta por el pueblo. Ella siempre nos decía que el señor tenía un pacto con el demonio y que como era el dueño de la botica podía disponer de la salud de la gente del pueblo para ofrecérsela un sacrificio. Así que noche tras noche la paseaba para que esta criatura decidiera el alma que quería llevarse. La manera en la que mi abuela se podía proteger era rezando el rosario con mucha devoción hasta que llegó el día en que finalmente el señor falleció. Con el paso de los años la gente fue olvidando la presencia de la serpiente o fueron muriendo para dejar en el olvido la historia. Como mencioné al principio pensaban que esta historia mi abuelita la había inventado hasta que una noche mientras platicaba con mi novio él me contó que su abuelo le aconsejaba no quedarse tan tarde en la calle. Ya que llegaba la hora del diablo desaparecía paseando por el pueblo en la forma de una serpiente. Cuando lo escuché me quedé muy sorprendida. Era la misma historia que mi abuela me había contado. Yo le pregunté si creía en todo eso y él muy seguro me respondió que sí. No sé bien qué pensar pero algo me dice que es cierto. Lo único malo es que aceptar que eso también me da miedo. Porque no sé si alguna noche mientras ando en la calle desprevenida pueda llegar a ver al diablo paseando por las calles en forma de serpiente. El doble maestro. Historia basada en la experiencia de Martín Olasco. Vivo en la Ciudad de México y lo que quiero contar me pasó mediados del año pasado. Soy docente en la Universidad del Valle de México. Voy a omitir la ubicación del campus por motivos personales. Resulta que un sábado en el cual me tocaba ir a impartir un curso. Yo estaba demasiado indispuesto física, mental y anímicamente. Por esa razón no asisté a mis labores y tampoco avisé a mis alumnos. En serio me sentía tan mal que no podía con mi alma. Además ya tenía pensado platicar el día lunes con mi directivo. Pues bien, llegó el día lunes y con mucha pena toqué la puerta de la dirección. Él me recibió muy tranquilo y amable como era su costumbre. Cuando me disculpé y comencé a explicarle el motivo de mi ausencia el día sábado. El director se me quedó viendo con mucha extrañeza y luego se carcajeó. Oye, me dijo, me alegra que amaneciste con este magnífico sentido del humor. Ojalá siempre lo mantengas de esta manera. Por supuesto que no entendí nada y le pregunté por qué me estaba diciendo esas cosas. La verdad es que no lo entendía en ese momento. Entonces con una sonrisa me dijo, pero si tú estuviste aquel día sábado trabajando con tus alumnos. Así como siempre lo haces. ¿Ya te acordaste? De verdad que yo no podía creerlo. Intentando disimular mi perturbación le pedí al director que me mostrara la hoja de registro donde ponemos nuestra huella digital. Tanto para ingresar como para salir del plantel. En efecto, allí estaba el registro de mi huella, mi nombre y mi firma con mi puño y letra, mi horario asignado. El directivo solamente me preguntó con un poco más de seriedad si acaso me sentía mal o estaba pasando algo. Intenté disimular lo más que pude la extraña situación. Solamente me disculpé con él y le respondí que me había confundido por el estrés y el ajetreo del trabajo. Aún así, yo estaba plenamente seguro de que no asistí ese día a la universidad. Incluso tenía la receta médica con la fecha de ese día con la que pensaba justificar mi falta. Cualquiera que haya sido esa manifestación mía aquel sábado que me enfermé y que tomó mi lugar en todos los sentidos, no me cansaré de bendecirle y agradecerle por haberme ayudado, así como por hacerme pasar un buen rato divertido con el director. Así que donde quiera que estés o lo que sea que fueras, muchas, muchas gracias. Desapariciones de la escuela. Historia basada en la experiencia de Julio González. ¿Qué tal amigos de Relatos de Horror? Mi nombre es Julio y soy el velador en una fábrica de ropa. Lo he hecho por cinco años y estoy muy acostumbrado a varios eventos paranormales que probablemente a muchas otras personas les sacaría un susto de muerte. A mí a estas alturas ya no me causa la misma impresión. Sí me asusto pero siempre intento mantener la calma porque he aprendido que entre más temor se le tiene algo, más nos paraliza y nos impide seguir con nuestra vida como Dios manda. Soy velador porque nunca fui bueno para nada. En la escuela me costó mucho trabajo aprender a leer y tardamudeaba mucho. Me dijeron que iba a terminar haciendo cualquier cosa que no me exigiera tanta inteligencia y vaya que tuvieron razón. Esta fábrica de ropa me dio el puesto porque muchos otros veladores antes de mí renunciaron. Decían que escuchaban cosas y desaparecían otras y he de decir que no estaban equivocados. Algo que me gustaría aclarar es que en la fábrica no pasa nada como tal, pero sí en los alrededores. Ahí donde hay una escuela y una presa pequeña donde han encontrado cuerpos que deja la maña. La primera experiencia que viví fue con el niño. Ya había escuchado decir que en la primaria desapareció un pequeño que había muerto ahí. Algunos decían que se había ahogado con algo que intentó tragar. Otros que uno de los maestros fue responsable, pero la versión más conocida es que se cayó de un columpio se pegó en la nuca. Yo no sé qué versión es la correcta, pero sí es verdad que se aparece por las noches en la escuela. En una ocasión me tocó dar una vuelta porque iba a recoger un paquete que me encargaron los dueños. De ida todo pasó sin problemas, pero de regreso sentí un escalofrío cuando pasé por la escuela. Fue como si de repente el clima cambiara y empezó a hacer mucho frío. Por instinto volteé hacia la escuela y vi la cabeza del pequeño asomándose en medio de los barandales. Tenía el pelito negro y los ojos muy abiertos. Estaba mirando directamente, pero no tenía ninguna expresión en su cara. Aunque parecía un niño normal, yo sabía perfectamente de que era una aparición. No les voy a negar que tuve muchas ganas de salir corriendo, pero tuve que tranquilizarme. Seguí derecho sin volver a voltear mientras iba rezando la Magnífica, la cual es una oración que me ha protegido de muchas situaciones peligrosas. Esa fue la única vez que vi al niño. Pero luego comencé a ver otras cosas que me hacían sospechar de que este espíritu en realidad no es el alma de un pequeño, sino más bien un espíritu demoníaco que toma diferentes formas. Ahora les voy a decir el por qué sospecho esto. Otra noche estaba en mi cabina tomándome un cafecito, cuando vi que algo se estaba moviendo en la calle que iba hacia la fábrica. Me dio mucha curiosidad porque al principio pensé que era un perro grande. Seguí absorbiendo el café cuando me di cuenta de que eso no era un perro, pero tampoco era un animal, sino más bien una masa que se iba arrastrando. Así como lo escuchan, era una masa como si fuera un cuerpo gelatinoso de color café oscuro que se iba arrastrando en una banqueta. Luego pasaba a la otra y justo la que queda en la primaria. Yo no supe qué pensar porque miedo no sentí. Tal vez porque no le vi la cara a una extremidad que representaría una amenaza para mí. Solo fue una masa de color café arrastrándose. Cuando llegó la siguiente banqueta se metió entre los barrotes y se metió a la escuela. Lo único que pensé en ese momento fue que ojalá los niños no estuvieran en peligro a causa de esa cosa. Otras veces lo que me ha tocado ver son las famosas bolas de fuego que bajan del cielo. Por lo que he escuchado en el campo son muy comunes, pero donde yo cuido está en medio de la ciudad. Tal como lo han descrito otros suscriptores, estas bolas de fuego bajan del cielo y hacen un chillido muy bajito como el de un gato. A estas apariciones no les hago nada. Sigo rezando mi oración y me olvido de lo demás porque tengo que llevar el pan a mi mesa. No sé si tenga algo que ver, pero mientras uno no les demuestre miedo, estas cosas no se dan cuenta de que estás ahí. O si se dan cuenta no te prestan tanta atención y te dejan seguir con tu camino. Quién sabe por qué desaparecen tantas cosas en esta calle y especialmente en el tramo de la escuela. Pero yo solamente me hago un poco de la vista gorda y sigo tomando mi café. Atravesando la pared, basado en una experiencia anónima. Me gustaría contar algo que me sucedió muy recientemente, para ser exacta, el 3 de enero del 2024. Mi marido trabaja de noche y por lo regular llega a la casa como eso de las 2 de la madrugada. Recuerdo bien que en esa ocasión no podía conciliar el sueño, así que me quedé esperando que volviera. Platicamos un poco y como él estaba cansado, se quedó dormido enseguida. Yo por mi parte seguía sin poder conseguirlo. A todo esto, una de mis gatitas estaba sobre mí justamente cuando comenzaba a imitarme. Empecé a escuchar unos pasos que iban a la cocina, y luego como abrían y cerraban el refri. Mi marido también lo escuchó porque de verdad el ruido era muy fuerte. Además el ambiente se comenzó a poner tenso. Él no dudó y se levantó de la cama gritando que alguien se había metido a robarnos. Tenemos una pequeña y obviamente nos preocupó bastante que eso fuera posible. Mi esposo se levantó a revisar cuarto por cuarto para investigar qué había pasado, pero no encontró nada. El caso es que dejamos las cosas así y nos volvimos a acostar para dormir. A eso de las 5 de la mañana me desperté con un nuevo ruido. Me pareció como si entraran al baño y yo estaba acostada boca arriba. En cuanto abrí los ojos vi a un niño que estaba saliendo del techo y su cara quedó sobre la mía. No se pueden imaginar el miedo que sentí pero intenté calmarme. Me dejé a mí misma tranquila. Pregúntale qué quiere, quién es. Pero mi boca parecía estar sellada y además tenía la garganta reseca. No tengo idea de cómo pude mover la mano izquierda y tomarlo por la boca. Luego le pregunté qué quieres. A lo que este niño respondió, ma. En ese momento mi esposo me sacudió y me preguntó con quién estaba hablando. Le conté lo que había pasado e intenté dormir pero la verdad es que no pude hacerlo hasta las 6.30 de la mañana. Todo esto es muy reciente y no logro descifrar qué fue lo que pasó o quién era este pequeño. Puede ser un futuro hijo o un niño que tuve en algún universo paralelo o tal vez haya un alma de un pequeño habitando mi casa. A todas estas preguntas espero en algún momento darles una respuesta. Espíritu de carretera. Historia basada en la experiencia de Javier Cruz. Mi nombre es Javier y me gustaría compartir con ustedes una experiencia paranormal que vivía en carne propia. Pasó en la ciudad de Toluca, México cerca del cuartier militar Santa Juana. En esa ocasión mis amigos y yo nos trasladábamos a un pueblo cercano de Almoloya de Juárez. Íbamos a disfrutar de un encuentro de música sonidera. Dentro de mi camioneta íbamos cinco personas. La pasamos muy bien en dicho evento y después de unas horas decidimos partir de regreso a nuestras casas. Para que se hagan una idea el recorrido entre pueblo y otro es de alrededor una hora. Durante el camino lleva manejando y la noche era oscura y helada. Detrás de la camioneta en la caja de la batea iban tres amigos. Mi primo de copiloto y yo de frente al volante. Pasamos frente a la zona militar que estaba en ese rumbo. Más adelante el camino se oscureció por la falta de alumbrado público. Unos metros más adelante tenía que pasar por una curva muy cerrada. Por ende puso las luces altas para alumbrar mejor el camino y poder pasar sin problemas. En un momento ya con la curva enfrente miraba a una mujer al lado de la carretera. Llevaba vuelta una gabardina larga de color negro. Su cabello era muy largo y desarreglado. No le pude ver los pies y tampoco la cara por la oscuridad de la noche. Sin embargo me bastó con eso para sentir un escalofrío que me sacudió el cuerpo como un rayo. Volteé a ver a mi primo que estaba acostado a un lado de mí. Estaba completamente asustado porque él también la vio y no podíamos darle credibilidad. Tomé fuerte el volante y logré pasar la curva sin problemas, pero eso ya me había dejado muy nervioso y con bastante miedo. Pasamos algunos metros cuando empezaron a dar unos golpes muy fuertes a la parte de arriba de la cabina. Le pregunté a mi primo qué pasaba o si tenía algo los amigos que venían en la parte de atrás. Entonces empecé a escuchar sus gritos de insistencia y de terror. Me estaban gritando que aceleraba porque nos estaba siguiendo una mujer. Yo les contesté gritando de que no era cierto, pero ellos se insistían desesperados que acelerara más. Le pisé el acelerador pero solamente lo suficiente para no perder de vista la carretera, ya que podríamos tener un accidente. Intentaba mantenerme tranquilo hasta que vi el retrovisor. No podía creer lo que veía a mis ojos. Era una mujer y sin duda era la misma que había visto en la curva. Tenía una velocidad impresionante pegada a la camioneta. La visión fue tan aterradora que ni siquiera pude describirla. Otra cosa que debo mencionar es que no venía corriendo, sino que iba flotando a esa velocidad sin mover los pies. Me di cuenta que íbamos a 120 kilómetros por hora y aumentando. Lo peor de todo era esa cosa que no se quedaba atrás ni por un momento, sino todo lo contrario. Mi primo dice que los amigos de atrás iban aventando botellas de vidrio de las cervezas, las cuales les traspasaban el cuerpo sin asarle ningún daño. Los pobres estaban muy aterrados. Ninguno de nosotros podíamos creer lo que estaba pasando. Todo esto sucedió en un lapso muy corto de tiempo, pero para mí seguramente para los demás fue una eternidad. Y así de la nada esta mujer desapareció. La perdí desde el espejo retrovisor y cuando ya no pude verla comencé a frenar ya cerca de una escuela. Me brinqué unos topes porque estaba muy nervioso, pero logré frenar y estacionarme. Cuando me bajé y caminé a la parte de atrás vi que mis amigos estaban muy asustados y sudando frío. Estaban en estado de shock. Ellos me contaron que la vieron muy de cerca. Incluso uno de ellos lo intentó jalar, pero él se lanzó hacia atrás. También me dijeron que le aventaron las botellas, pero que le atravesaron el cuerpo. Ya un poco más tranquilos, nos subimos a la camioneta y después de una pequeña revisión nos marchamos de ese sitio. Este es un suceso que hasta la fecha no he podido olvidar. Y en este preciso momento me agradezco a los fríos volver a recordarlo. Historias de las ánimas. Basada en las experiencias de Marta Zamudio. Me gustaría contarles que yo nunca he vivido historias con brujas o nahuales, pero sí me ha tocado ver a las ánimas del purgatorio en dos ocasiones. En la primera iba caminando con una amiga para ir al mercado. Era más o menos las 12 del día aproximadamente. Platicaban de la fiesta que harían nuestros hijos por su cumpleaños, cuando de repente escuchamos unos cantos que nos llamaron la atención. Nos detuvimos para escuchar bien y nos dimos cuenta de que era un ave maría, pero él te estaba haciendo cantado con unas voces muy finas. Otra cosa que nos llamó la atención fue que eran muchas voces como si fuera una peregrinación. A mi amiga y a mí nos dio curiosidad de ver dónde venían los peregrinos. Así que apresuramos el paso para llegar a la iglesia pues claramente escuchamos que iban para ese rumbo. Lo extraño fue que cuando llegamos a la iglesia no había nadie. Ni mi amiga ni yo podíamos creer lo que había pasado. Entonces concluimos que esas voces tan finas eran el canto de las ánimas del purgatorio, las cuales van pidiendo la misericordia de Dios tanto de día como de noche. La segunda historia sucedió una vez en la que tuve que salir de emergencia a la escuela de mi hijo. Para ese entonces él ya tenía mucha fe en las ánimas del santo purgatorio. Siempre que tenía que ir a algún lado les encargaba mi casa. Resulta que cuando lleva de regreso me encontré una vecina que iba a buscarme para entregarme el dinero de una tanda. La saludé con mucho gusto porque ya esperaba ese dinero. Ya en la plática me dijo, oye, ¿quién es la muchacha que está en tu casa? Me extrañó mucho su pregunta y le pedí que me explicara de qué estaba hablando. Entonces me dijo que cuando fue a tocar la puerta una muchacha de piel muy clara y cabello oscuro le dijo que yo había salido y que regresaba después. La vecina le dio razón de que iba, pero la muchacha le respondió que ella no podía recibir el dinero y que regresara por la tarde. En ese momento no quise decirle que en mi casa no había nadie. Solamente le di las gracias a acelerar el paso para ponerme a revisar si no se había metido a robarme. Entré a todos los cuartos, busqué debajo de las camas, en cada rincón, pero no había nadie. Fue entonces cuando llegué a la conclusión de que lo que vio la vecina fue una manifestación de las benditas ánimas que protege mi hogar cuando salgo y me encomiendo a ellas. Estas dos han sido mis experiencias y quiero aclarar que no necesito más para ser deputa hasta el último día de mi vida. Penitencia Historia basada en la experiencia de Laura Palacios Mi nombre es Laura y por mucho tiempo fui cercana a la iglesia. Me gustaba ir a la misa diariamente y acompañar al padre a celebrar a otras comunidades. El padre era muy activo en la iglesia. Fomentó a la gente para que hicieran grupos para alabar al Santísimo y también para hacer oraciones por la tarde. De esta manera es que terminé conociendo a Josefa. Al principio la noté muy tímida y casi no quería hablar, pero poco a poco se fue abriendo y nos dimos cuenta de que era una persona muy agradable. Como teníamos casi la misma edad me acomodé con ella para ayudar al padre con las lecturas de las misas los días domingo. Una tarde mientras caminábamos de regreso a casa Josefa me contó algo que me dejó muy impresionada. Ella me dijo que tenía el don de ver a los muertos, específicamente a los que por alguna otra razón no han podido ganar su entrada al cielo. Pensé que se trataba de una broma, pero con el paso del tiempo me daría cuenta de que era verdad. Y lo supe porque describió la perfección a mi abuelo que estaba penando y me seguía de cerca. Al parecer cuando un espíritu se acerca a ti es probable que pienses en él y digas una oración por su descanso. El padre ya sabía de su don. Nunca me dijo cómo se enteró aunque sospecho que fue gracias a la confesión. Así poco a poco Josefa fue contándonos historias de las almas que veía. Hay varias interesantes, pero una en especial me dejó muy pensativa. Una mañana mientras estábamos celebrando la misa de las ocho, me di cuenta de que Josefa no quitaba la vista de una de las bancas que estaban a su lado. Yo también miré, pero la banca estaba vacía. Supuse que estaba mirando a un alma en pena, pero no me atreví a preguntarle nada hasta que la celebración terminó. Ella me dijo que era necesario hablar con el padre y caminamos a la San Cristía. Ahí, con tono confidencial, Josefa nos fue describiendo un alma que vio entrar a la iglesia. Lo que más le llamó la atención es que él estaba vertido de sacerdote. Al darle la descripción, tanto el padre como yo nos dimos cuenta que se trataba del padre Agustín, el cual había fallecido unos tres años antes. Era muy querido por la comunidad, pero desgraciadamente falleció en un accidente de auto. El padre era joven y murió a los 37 años. Cabe mencionar que era muy querido por todos en la parroquia. Yo me atreví a preguntarle si el ánima le pidió algo en particular y Josefa dijo que sí. Mientras se celebraba la misa, el padre le dijo a Josefa que no podía entrar al cielo y que su alma estaba purificándose en el purgatorio. Al padre que escuchaba la historia le extrañó mucho eso, ya que el padre Agustín se caracterizó por ser muy amable con la gente. Josefa le dijo que sí, que en efecto el padre le contó que le gustaba mucho ayudar a quien acudiera a él, confesando y perdonando pecados, o dando limosna cuando le estiraban la mano. Sin embargo, con su familia el padre fue muy cruel. Se desatendió de su madre y cuando alguno de ellos le pedía ayuda económica o de cualquier tipo el padre se negaba. Dios le dio la oportunidad muchas veces de ser generoso con su familia, pero él simplemente no quiso. Él tenía mucho rencor porque lo hicieron trabajar de niño y esa herida nunca pudo sanarse, por ese motivo es que se encontraba en el purgatorio. La razón por la cual había entrado a la iglesia a buscar a Josefa fue para hacerle saber que necesitaba penitencia y oración por parte de los fieles, y también la celebración de misas para su eterno descanso. Durante todas las celebraciones y en las reuniones de los rosarios en su memoria, dice Josefa que el padre Agustín nos acompañó y una vez terminada sus peticiones, dijo de aparecerse. Como mencioné, Josefa nos contó varias de sus experiencias, las cuales espero ir compartiendo poco a poco en este canal. El niño del río, historia basada en una experiencia anónima. Me gustaría mantener el anonimato a pesar de que este relato no es mío. De antemano, muchas gracias por su comprensión. Hace ya casi 20 años vivía en la ciudad de Altamirano perteneciente al estado de Guerrero. En ese entonces mi esposo había sido transferido por su trabajo. Diariamente hace un recorrido de aproximadamente 40 minutos de Altamirano en un zona de la cualidad llamada Huétamo, la cual es perteneciente al estado de Michoacán. En ese trayecto pasábamos por muchos pueblitos, pero hubo una en especial donde fui haciendo humildad con muchas personas a las que tuve el placer de conocer. Ahí convivimos con varias familias que al pertenecer a un pueblo pequeño también se relacionaban con otras familias entre sí. Hubo tanta confianza entre nosotros que llegamos a pasar varias noches en la casa de uno de ellos. Siempre fueron personas amables y sencillas. A todo esto convivimos más como una familia, donde conocemos a una señora que siempre nos entretenía con sus historias. Son tantas las que me gustaría contar, pero solo relataré una que es corta. Cuando ella era pequeña, las casas estaban muy retiradas unas de las otras. Nos dijo que para abastecerse de agua a su casa tenía que caminar hasta unos ríos que quedaban unos metros de distancia. Aquel día en particular fueron ella y su madre cuando ya casa estaba entrando la noche. Llegaron y se dieron prisa para llenar sus contenedores. Pero en eso les llamó la atención que unos metros río abajo, justamente en la otra orilla, apareció un pequeño que se veía como de unos seis años aproximadamente. No es el hijo de doña María, le dijo a su mamá mientras lo observaba con curiosidad. Su madre levantó la mirada y de inmediato la agachó, continuando llenando los contenedores. Le decía a la niña que dejara de mirarlo, pero ella sin hacer caso continuó viendo al pequeño que se metió al río. Cuando el agua le quedó debajo de la rodilla, se agachó e introdujo sus manos en el agua. Inmediatamente se incorporó aventando agua que traía entre sus manos hacia el cielo. En ese momento la vista de la pequeña se comenzó a nublar. Dice la señora que nos contó la historia que sintió como si le hubieran aventado tierra en los ojos y comenzó a llorar. Su mamá de inmediato se dio cuenta de lo que estaba pasando. La tomó de la mano y emprendieron el camino de vuelta a la casa. Cuando llegaron a la casa, la niña ya no podía ver. Su papá les preguntó qué era lo que había ocurrido, a lo que la madre le respondió. Eso le pasó por estar viendo los chaneques en el río. Yo le advertí que no los mirara, pero no me hizo caso. Sin perder tiempo, su papá tomó su caballo y se dirigió a la casa de una curandera que vivía media hora de distancia. Cuando llegó con ella, le contó lo que había pasado y esta mujer fue a curarla. Una vez que estuvieron en la casa, la niña ya tenía los ojos muy rojos e hinchados. Se apresuró a hacerle sus remedios y pudieron aliviarla para que recuperara la vista. Pero aquí no terminó todo. Cuando la curandera terminó con su trabajo, regresó a su casa muy entrada a la noche. Cuenta que cuando quiso encender su lámpara de aceite, no encontró los fósforos. Ella siempre los dejaba en el mismo lugar, pero por alguna razón no estaban. Hacía tientas, comenzó a buscar y mientras pasaba sus manos sobre la mesa intentando encontrarlos, recibió un par de manotazos sobre su mano. No te enojes, le susurró al ente que la había golpeado. Es solo que tenía que curar a esa pequeña. En ese instante tocó la caja de fósforos y el ente desapareció. Así es como termina este pequeño relato, tal vez más adelante comparta otros.